Yo les debo decir, la Argentina me dio la impresión que pecó de ingenua y confiada y tuvo desde muy temprano horario, desde muy pocos minutos estaba visto que la estrategia era avanzar mucho el equipo contrario debió haber adivinado eso rápido y no quedarse durmiendo hubo jugadores que quedaban dos, tres, cuatro veces en posiciones adelantadas debió adivinar esa estrategia del rival y empezar a jugar de otra manera me cuesta hacer esa crítica cuando las posiciones adelantadas fueron tan finitas porque si vos decís tenés un delantero que groseramente vive quedando en offside como les pasa a algunos, pero acá era un hombro, era una cabeza ¿Qué es eso? ¿Qué es lo del tema? ¿Qué es lo que cobra justamente el offside? A ver, para explicarle a toda la gente que por ahí dice ¿Qué es lo del offside? ¿Cómo el hombro? Cuando parte el pase, el que lo va a recibir no puede estar más atrás del último defensor cuando parte el pase, o sea, en el último momento en que la pelota se despega del pie que le va a dar esa habilitación, el que la va a recibir no puede estar por adelante del último defensor. Toda la vida se cobró a ojo del Lightman que te veía y levantaba la bala. Ahora con el VAR y con esta irrupción casi invasión de la tecnología, que no la estoy criticando, pero es así Pero es automático. Dice, bueno, hay un sistema de cámaras que te mide y no puedes tener ni un hombro, si una mano por ejemplo, porque vos tomás impulso pero el hombro ya implica que estás offside. Quedémonos con esta imagen Esta es la imagen que muestra que podrían habernos robado el gol de Lautaro Martínez ¿Por qué? Porque ese, bueno, esto por supuesto se viralizó en Twitter dice, Sofi Pablo, dice, error catastrófico ¿Podemos volver al tuit? Un segundito y ya lo explicamos Error catastrófico del VAR ¿Ven al número 13 acá abajo en el medio de la pantalla? Sí Lo ven al número 13, ¿no? Claro Con su pierna derecha está habilitando a Lautaro Martínez El hombro de ese famoso, acá está, error catastrófico en el VAR Escogió al defensa equivocado Claro, porque toman al que está arriba en vez de al lateral izquierdo Al Sharani, al que después sale lesionado por el rodillazo ¿Y esto puede haber marcha atrás? No, de ninguna manera No, de ninguna manera De ninguna manera No cambia nada, no cambiaría nada Y no cambia nada, pero ¿sabes? Pero hay que tener en cuenta eso Que cambia que ahora el VAR va a tener que tener mucho más ojo porque sabe que si esto se confirma y gana la calle, digamos, la noticia se difunde masivamente Es un error grosero con el que el VAR va a cargar por el resto de la Copa del Mundo Porque es perjudicar a uno de los grandes equipos del torneo Y con algo que no te puede pasar Que no le pasaba ni a un lineman que lo hacía sin tecnología Y que hoy lo cometen las pantallas Si es que se confirma que fue así Porque viste que hoy Twitter no sabés si está trucada Sí, sí, posible también Pero, ahora, por más que nos duela El jugador que está de este lado no está participando de la jugada ¿No es discutible también por ahí? ¿Cuál, cuál, cuál? El que queda de este lado es Messi y no participa O sea, no le cobran el upside a Messi Se lo cobran a Lautaro en esta L que se ve bien al centro O sea, Lautaro está entre medio de los dos defensores Lo ven bien ahí Lo que le cobran es que tiene el hombro apenitas por delante del jugador que aparece arriba de él Pero el que hay que ver es el último, el que está bien abajo de nuestra pantalla Está bien, pero no participa de la jugada como tampoco lo hace Messi ¿Lautaro? No, no, el jugador número 13 No importa, pero es el último defensor, es el que te habilita Es el último defensor Por más que no participe de la jugada Es que ahí se traza la línea del offside Ahí se traza la línea del offside Vamos a hablar con uno que sabe Vamos a hablar con el Tanito Robles Vamos directamente a hablar con él A ver qué es lo que nos dice con respecto a esta jugada Primero le damos la bienvenida Bienvenido Sergio Tanito Robles Y también a Dani Fiojeta que están allí del otro lado Ya en el Estudio Grande Radio Univir ¿Cómo están chicos? Buenas tardes Justamente discutiendo esta jugada Sí, una pena, ¿no? El VAR se equivoca según esta imagen que ustedes muestran Sí, porque claramente se olvida del último jugador El jugador que está a la izquierda El que hay que tener en cuenta Es una pena porque el VAR sigue estando desvirtuado Con Dani tenemos por ahí visiones diferentes Yo creo que el VAR no aporta demasiado para un juego como el fútbol Pero bueno, más allá de esto La discusión es Ni siquiera lo usan bien Claro O sea, encima ese problema Porque encima te recortan la foto Que es lo que hablábamos recién con Daniel Y vos no tenés ahí en el momento mucho margen de discusión Porque no te muestran la jugada completa Te muestran la foto El problema de este VAR Yo que estoy a favor de la tecnología Esas son las diferencias que siempre tenemos con Sergio A mí me gusta Porque muchas veces La mayoría de las veces Es para darle justicia al juego Porque siempre pensamos En este caso perjudicó a Argentina En esta, sí, claramente En las otras Los árabes pueden decir Bueno, pero estabas adelantado Bueno, no importa El tema es Que lo marca la computadora Todo bien Ahora, yo quiero que me marque toda Yo quiero ver toda la foto Y toda la secuencia La línea Y donde está el jugador En este caso argentino O de cualquier otra selección En posición adelantada Pero a su vez también Cuando está partiendo la pelota Porque yo no sé si lo tomaste exactamente Cuando partió la pelota Que es cuando debe ser O cuando en realidad Le está impactando Tu compañero a la pelota Ahora Esa parte no la veo Yo, supongamos Démosle el voto de confianza A la FIFA Y a todo el regimiento De árbitros De que esta imagen está bien Y de que es el momento En el que parte el pase También es cierto Que hay otras cosas Que no se cobran Hubo una jugada Que para mí era penal Una plancha Contra creo que Contra Tamendi Contra Tamendi Alcanza a meter el centro La garra de aire Y hay un planchazo En el área Con la pelota jugándose Ni la revisaron Ok Fijate que hay una falta ahí ¿Sabes cuál? ¿Cuál? Que no me dijiste Que le regalaron un penal A la Argentina No sé si se lo regalaron No es penal No sé si se lo regalaron No es penal Porque la recomendación A los árbitros Es En los agarrones en el área Que hay Cada vez que cae una pelota Al área Se cobra el penal Si la pelota viene Al jugador Que es en este caso Agarrado Sujetado O derribado Al sector Donde está el jugador En este caso La pelota fue al primer palo Y a paredes Lo toman en el segundo Por eso Los mismos futbolistas Se levantan Y continúan con el juego Ahora Para mí esa regla está mal Porque si la jugada Vos tirás a un jugador Al cual no iba la pelota ¿No es cierto? La jugada sigue por otra manera Vos tenés uno menos Para ir a agarrar el rebote Lo tenés tirado en el piso Con una falta en el área Y la pelota dentro del área Pero con el auxá de Paz igual Si pica uno adelantado Y otro que no Y el que pica adelantado Se frena El otro sigue Habilitado Es a la inversa Ahí es más clara la regla Lo que pasa es que No es Es que lo que pasa Es lo que por eso Yo digo que la tecnología El tema es que Las reglas del fútbol No son inflexibles Porque recuerden Cuando estudiamos Periodismo deportivo Los que Cuando te toca con el reglamento Un árbitro que te dice ¿Cuántas reglas tiene el fútbol? Y te dice Y sumale La interpretación ¿No? La famosa regla 18 Que es la interpretación Del árbitro Entonces ahí muere la regla Viste como dice Que toda ley Tiene su Su trampa Y sí porque Puede venir un árbitro Y decir Sí para mí es penal Porque lo agarra Ok la regla que dice Que un agarrón dentro del área Es penal Ok Tiene que cobrar Los 50 del partido Tiene que cobrar uno Por córner Porque todos los córner Hay agarrones Yo quiero Si quieren podemos Terminar esta ronda De lo técnico Pero para hacer algo Un poco más Menos reglamentario Quiero si tienen Argumentos para decir ¿Por qué creen que Seguimos estando bien O argumentos para decir Por qué lo de hoy Es realmente preocupante No sé para qué lado Está cada uno Mira para los dos Estamos los dos preocupados Porque Argentina Hoy no tuvo variantes Ante la adversidad Para poder Superar el momento Y ganarle a Arabia Una selección Que a priori Se cree Se considera que es menor En calidad A la Argentina No tuvo variantes No tuvo la forma No tuvo la inteligencia Y las ideas Para poder Rebatir ese planteamiento Y tenemos fe Porque Argentina Estuvo 36 partidos Invicta Porque es una gran selección Y porque hoy Vimos Polonia-México Y dijimos Bueno, tampoco Que estos dos Son una máquina Porque viste que Después de la nota Te entran las dudas Y vos decís Che, nos va a agarrar México Nos hace cinco Pero es que no hay garantía Porque decíamos de Islandia Islandia fue el peor Bueno, no fue el peor Mirá, Juli El técnico francés De la selección de Arabia Después de ponderar a Argentina Decir que es Pachero No, está bien Pero decir que tiene Los 36 partidos El mejor jugador del mundo Que sigue siendo candidata Dice Pero a veces el fútbol Nos brinda cuestiones Que ni siquiera soñamos Bueno, que lo de hoy Para ellos Es que para ellos Hoy esto fue todo O sea, imagínate Nos contaba recién El Mati De los premios Ya que van a recibir El feriado De mañana En Arabia Saudita Olvidar El Roll Royce Y todo lo demás Olvidar O sea, imagínate Lo que ves Haber sido el impacto Para ellos Ya ganaron su mundial Exactamente Pero si es algo Que ni siquiera soñaron Porque no vamos a ser optimistas Nosotros Claro, claro Pero encima De que ya ganaron su mundial Y ni hablar del Roll Royce Pueden clasificar, ¿eh? Claro Eso es decir Tienen tres puntos Ahora Tienen tres puntos Están agrandados Y son putidos en el grupo Sí Un pozo de petróleo Para cada uno Contra Polonia Contra Polonia Van a ir con todo Yo creo que Que la cima Nos pueden motivar A los nuestros Con algo Nosotros Estamos para Un pozo Que paguen Una parte del fondo ¿Cómo? No, que me acuerdo De una buena actuación De Arabia Saudita En el Mundial del 94 O un gol extraordinario Lo voy a chequear En este preciso instante Sí, creo que clasifica Incluso octavos Creo que se clasifica Exactamente Arabia Saudita Y hace uno de los mejores goles De la historia De los mundiales Emulando a Marama Lo que pasa es que Lo hizo un tal No sé cuánto Algo No sé cuánto era Sí Mirá, terminó segundo ¿Viste? Con Holanda Y con Digo Holanda Para que se entienda ¿No? Países Bajos Y Bélgica Y se clasificó Justamente a Arabia Saudita En el Mundial del 94 No me metas miedo No me metas miedo Ahora que no Que también arrancamos Perdiendo nosotros Y después pierde con Suecia En octavo de final Suecia que termina jugando En el 90 con Camerún En el 94 arrancamos Ganando 4 a 0 Perdón, Tarito Sí, lo del 90 es cierto Pierde con Camerún Argentina Es buena la comparación Pero tengamos en cuenta Que en el 90 Clasificaban los mejores terceros Claro Por eso que ahora no pasa En el 2010 España arrancó Perdiendo con Suiza Y después fue campeón del mundo Sí, claro Sí, por supuesto Que se puede Bueno, mira No está nada dicho Esto no determina Absolutamente nada Muy bien Claro, totalmente Viste como salieron Los de Arabia Saudita Porque es como que quedaron ahí Un poco abatidos En los 9 minutos El gol del final de Messi Pero después del entretiempo Yo no sé que lo que les dijo El Arby El DT El Roll Royce Para mí me dijeron Mira, ganan Revierten esto Claro, va todo esto Pero salieron como flecha Como hondazo Sí, le dijeron El Roll Royce o el desierto Confío en nuestra selección Que va a pasar lo mismo Va a haber un clic ahí Donde va a decir Che, que hicimos Que desastrisimo Que pasó acá Igual nunca más las 7 de la mañana Porque lo largo Que nos queda el día Por favor Ahora llevo como 3 meses Más o menos Lo que hemos hablado Y seguimos hablando De lo mismo Es verdad Es verdad Al Tanito lo vamos a tener Un rato acá Vamos a seguir analizando El grupo Que se viene Si hay cambios en el 11 A Dani lo saludamos Dani Roll Royce o feriado Ah Perdón No, el Roll Royce ¿Y por qué una cosa y la otra? Si dos tuvieron las dos Total no laburan esto Agarrame el Roll Royce y vamos Iba a meter un gatito el Tano Sí, el último dato Me parece muy importante Julián Que lo decía también al mediodía Para ver el vaso medio lleno Y no el vaso medio vacío Yo elijo creer Coincidencias Mundial 78 Mundial 86 No le ganamos a Arabia Saudita Ay, Tanito Acabas de cambiar mi día Bueno Yo elijo creer Datito Datito importante Mundial 78 Jugamos contra Polonia ¿No es cierto? Sí Sí, claro Mundial 86 ¿Dónde fue? En México Listo Elijo creer Elijo creer El día 78 Y en el 86 No le ganamos a Arabia Saudita Pero ¿Por qué? Porque no jugamos Bueno, está bien Ay, claro ¿Por qué me quieren matar el dato? Quedémonos con el vaso medio lleno Chao, chicos Che, vamos buscando estos datitos Me encantó Hay que cerrarle Mandamos un beso gigantesco Chao Chao